a lo largo de la historia miles de artistas han utilizado diferentes medios para poder llegar a terminar sus piezas y al día de hoy mentes creativas se mantiene la constante búsqueda innovación aunque algunos artistas nos pueden parecer sorprendentes por su original uso de las cosas a su alcance otros quizás han cruzado barreras inesperadas aquí está el top 5 de inusuales herramientas usadas para crear arte iniciando ese top tenemos la obra creada por hong ji artista visual china también conocida como red el trabajo de red se caracteriza por diversificar sus medios de trabajo y aunque a pesar de que cuenta con un portafolio amplio fue una de sus obras la que más llamó la atención en este caso un retrato realizado de yao min famoso básquetbolista chino pintado con una pelota de básquetbol uso la pelota como pincel y pintura roja en esta pieza y aunque inició haciendo un experimento divertido acabó cambiando la vida de red ya que atrajo miles de miradas a su trabajo logrando así llevar su trabajo por todo el mundo continuando con estas inusuales herramientas tenemos la usada por ani quien ya cuenta con más de mil pinturas realizadas con su lengua el profesor de arte hindú usa su lengua para mezclar los tonos en su paleta y posteriormente plasmarlas sobre su lienzo sin embargo el uso de su lengua como utensilio de trabajo le ha traído algunos problemas de salud como lo es el dolor de su mandíbula asociado a intensos dolores de cabeza y pérdida de su visión otro de los problemas que afrontan y son las constantes náuseas pero pese a esto a ni no se le pasa por la cabeza el desistir de esta extraña técnica y por el contrario constantemente busca innovar con nuevas piezas como tercer lugar tenemos los senos si he dicho bien senos kira barcelli es sólo una de las muchas exponentes de este género barcelli usa sus senos talla 38 doble de como pinceles para crear sus obras y aunque no es la única que experimenta con esa técnica sí que se ha encargado en dominarla kira presiona sus senos directamente sobre el lienzo repitiendo el proceso y mezclando paletas de colores hasta que queda satisfecha con su trabajo para ella su éxito remanza en el hecho de que sus paletas de colores llevan extrañas composiciones y no necesariamente por el uso de este inusual instrumento a saber si realmente tenga razón así que juzguen ustedes para el segundo lugar en este top mis amigos continuaremos hablando de partes íntimas y es que siquiera barcelli usaba sus senos para el australiano tim patch usar su pene no supone ningún problema y es que esta es su herramienta principal a la hora de crear sus obras por absurdo que suene picasso siempre mantiene su herramienta de trabajo en la mano y trabaja constantemente en el desarrollo de nuevas obras en especial en el campo de los retratos siempre imprimiendo algo inusual a su estilo además suele aparecer en algunos shows haciendo demostración de pintura en vivo que para ti no supone ningún problema hemos llegado al puesto número uno y después de todas estas extrañas e insólitas herramientas que podría faltar en la lista bueno les traigo el pintor y artista caligráfico xiang chen es reconocido por usar un pincel gigante el cual amarra a sus pupilas por medio de un pequeño lente o quizás algo grande que no es más que una simple placa de metal la razón por la que hemos dejado este como el primer lugar es la complejidad y el riesgo que corre este señor al usar tan inusual utensilio en una superficie tan delicada como es la de los ojos el sol observar cómo mueve un pincel tan grande sujeto a su ojo es un poco perturbante además algo bizarro y por gracioso o sorprendente que sean los anteriores si al tiene un mérito extra pero aún con todo esto para él no supone ningún problema y continúa arrastrando este gigante pincel una y otra vez para terminar sus pinturas o sus demostraciones caligráficas y bueno otro top ha llegado a su fin estoy seguro que ya no hay razones para quejarse por falta de dinero para comprar tus utensilios de trabajo siempre podrás usar alguno de los que hemos mostrado hoy si te ha gustado este vídeo déjanos un like suscríbete al canal y no olvides compartirlo con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo